La Policía Nacional manifiesta que ya están realizando las investigaciones en torno al hecho que se produjo en la Ribera Hernández, donde un padre que se conducía junto a sus tres hijos fue atacado a disparos, supuestamente por miembros de la Policía Nacional o Militar, quienes le hicieron una señal de advertencia y al no detenerse comenzaron a disparar. Bueno, en este caso la Policía Nacional reitera el compromiso que tiene con la ciudadanía en general de velar y la seguridad particularmente de cada una de las personas. En este hecho, después de que se conoció una denuncia por parte de la plataforma del Sistema Nacional de Emergencia 911, el apoyo de nuestra Policía Nacional hacia la Policía Militar del Orden Público, después de que se conoció que en el lugar de un sector de la Ribera Hernández se daba un hecho delictivo, en donde miembros de estructuras criminales como ser maras y pandillas se mantenían en una refriega de disparos. Posteriormente se conoció un hecho lamentable en donde resultan tres jóvenes menores de edad heridos y eso conlleva a que la Policía Nacional hasta estos momentos mantiene ya un equipo tanto de inteligencia como investigación policial para conocer verdaderamente qué fue lo que sucedió y si hubieran miembros de nuestra Policía Nacional involucrados en un hecho de esta naturaleza van a ser puestos a la orden de la justicia competente reafirmando su compromiso de velar por todas las acciones que enfrenta la Policía Nacional. Para Noticias les informó Eddie Andino.